Con este movimiento suave dale baila papi Si no promiso, quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama 1, 2, 1 Me gusta como baila papi Me gusta como baila papi Promiso, quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama 1, 2, 1 Me gusta como baila papi Me gusta como baila papi Ok Dile, dile Dale baila papi Mi pone enano con su boom boom Baila papi Con ese movimiento suave dale baila papi Sin compromiso, quiero tenerte en mi cama Y nos quitamos las ganas Es que tu cuerpo me llama Y hasta la mañana 1, 2, 1 Baila papi Con ese movimiento suave dale baila papi Y me pone enano con su boom boom Baila papi Con ese movimiento suave dale baila papi